Muy bien, acá estamos con Don Sirio, ¿lo ven? Hola Sirio, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicas? Bien, bien. ¿Me escucho? Sé muy entrecortado, pero escucho así. Bueno. Esperemos poder comunicarnos bien con vos para hacerte todas las preguntas también que las chicas quieren hacerte. Bueno, bárbaro. Sí, en realidad Norma Horacio vio el programa pasado y quería saber si el señor Durán cuando dijo que entre él y Sirio tendrían que poner una panchería si lo dijo en serio o si lo dijo en broma. Enseguida lo vamos a tener a Marcelo. Decirle que sí, que ponemos enseguida, no hay problema. Y Durán agregó que... Durán agregó que las caras de esa panchería tendrían que ser la cara de Adabel Guerrero y la de Cintia Serén. Ah, mirá que bien. ¿La ves? Mirá, esta es Cintia. Éxito, 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 éxito asegurado. Bueno, entonces enseguida... Con el pancho, ya me veo. No, me muero. ¿Cómo, Cintia? Me muero yo con el pancho. Bueno, Sirio, qué gusto, qué gusto hablar con vos. Se lo ve bien a Sirio, ¿eh? Buenísimo, sí. Sí, la verdad que la otra vez no pude porque estoy siempre, o sea, no tengo tiempo para nada. Realmente me hice ahora el tiempo porque no quería quedar mal, pero siempre estoy complicado porque el negocio me lleva mucho tiempo, Marcela está con el papá enfermo y a veces del negocio nos vamos para la casa del papá, después ella tiene que venir a atender la casa, después me tienen que ayudar a mí en el negocio. Es complicado el tema. Es complicado. Me lleva todo el día, al día que son las 10 de la noche, 10 y pico y recién estamos por cenar. ¿Es un almacén, Horacio? O sea, no tengo mucho tiempo para nada, la verdad. ¿Qué negocio estás teniendo ahora, Betulín, siempre? ¿Qué negocio te...? Sí. ¿Qué tipo de negocio, te pregunta Norma? Ah, es una granja, es una granja, una pollería, tengo todos los artículos de granja, algunas cositas de poquitas, así de almacén, perdulería, pero mayormente es un negocio de granja. Me dedico, o sea, a todos los parcialistas de la... ¿Dejaste lo que es el remis, entonces? Ya vamos peloteando con eso. Te pregunta Norma si dejaste el remis. Ah, sí, 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 aparte con este tema no se podía prácticamente andar y tampoco me quiero arriesgar a subir a cualquiera al auto. La situación no está fácil, yo vivo acá en un barrio que es cerrado, la gente le hace caso hasta por ahí nomás. Hacemos un punto acá que lo tenemos en línea también, en pantalla lo tenemos a Marcelo Durán, que ya nos está escuchando. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien, ¿cómo estás vos, bella? Bueno, entonces Norma se conectó, Marcelo Durán, y para que no perdamos tiempo, para no perder tiempo, y que los panelistas estén atentos, Norma, bueno, le permitamos a Sirio formularle la pregunta a Marcelo. ¿Cómo andas, Marcelo? La verdad no tengo el gusto de conocerlo, pero es un gusto ahora en este momento. Bueno, estoy a su disposición para poner la panchería, es cuando quiera. Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Cómo no? Lógicamente, ponemos una panchería, buscamos un buen nombre que tenga que ver con este medio, y con los afectados, ¿no? De los problemas. Marcelo, don Sirio se me quería alejar del ambiente, pero hay que retenerlo, hacer una obra de teatro con él, con las chicas, con Marcelo, conmigo y con vos. Lógicamente, hay que hacer algo con Sirio. Así le, tenés que aparecer, ya estuviste haciendo muchas cosas, y que lo que estuviste haciendo está bueno, y ahora tenés que generar un poco más, ya que tuviste la posibilidad, y con algún problemita que tuviste, no importa, pero hay que aprovecharlo. Va a estar jodido esta temporada, me parece. Sí, no, Marcelo se refiere a después de la pandemia, ¿verdad, Norma? Claro. En realidad, este verano lo tenemos como perdido, pero no está mala la idea, cuando todos se reanuden, nos juntaremos el gran grupete, ¿qué hacemos algo? ¡Algo tenemos! Bueno, pero tampoco piense que está perdido, porque nadie sabe nada, en realidad. Estamos a cuatro meses todavía del verano, y estamos todos un poco, muy inciertos todos, ¿entendés? Entonces, yo creo que tendremos que pensar, vamos a hacer verano. Igual va a haber verano, va a haber temporada, ¿eh? Te digo que va a haber temporada, teatro se va a hacer, va a haber, en ese momento, si hay mucho problema, va a haber protocolos que se van a hacer. La temporada no va a cerrar, porque viven de eso, y ya está a un lado ese tema, y se va a hacer, lógicamente que las obras grandes, como la de Fátima Flores, que requieren una producción muy grande, no van a poder hacerla, porque necesitan, para alguna producción tan grande, necesitan mucha gente, teatros de mil, mil quinientas personas, y esos teatros, al contrario, van a trabajar los teatros más chiquitos, y producciones más chicas. Entonces, va a haber temporada, y la gente... ¿No vas a hacer algo, Marcelo, en el verano? Sí, todos los años, seguramente sí, estamos con un par de cosas, sí. Este año, este año, el proyecto de este año, después de haber vivido, estamos en septiembre, casi siete, seis meses, yendo para siete meses de esta historia, es humor y música, humor y música, los teatros, otra cosa no. Bien, pero Norma, entonces, Sirio quedó contestado, porque Marcelo, te comento, Sirio, vio el programa y me dijo, primero estaba preocupado, porque me decía, pensaba que vos le estabas tomando el pelo, y me decía, si me trata mal, lo mando a cagar, estaba muy enojado anoche, y le dije, no, tranquilo, tranquilo, porque vos no tenés ánimo de ofender a nadie. Entonces, lo que dijiste fue en broma. Marcelo. ¿Yo? Sí, sí, digo, que ayer Horacio me preguntaba si lo que escuchó en el programa, lo que dijiste en cuanto a la panchería, si eso lo dijiste en serio o en broma, porque si él estaba dispuesto hoy a tirar dardos, enojarse, mandarnos a todos. Lo de la panchería, no, sí, la panchería, esto está bueno. Ahora, lo del otro, no, no, todo bien, yo aquí algo quiero decir, el tema que tiene que ver con Sirio, inclusive con Jessica y él, yo no puedo opinar sobre ese tema, Puncho, porque es un tema personal de ellos. No, no, de ese tema no vamos a hablar, como que él tampoco quiere tocar el tema... Ese tema, a nivel mediático, yo ya lo, la última nota que hice, ya dije que lo dejaba de lado, que se ocupe la gente que se puede ocupar, Me parece bien. Incluso Sirio dijo que dejaba de lado el tema de la vez pasada, que cómo ibas a criticar a Dabel, que quedó todo en la nada y me parece bien, porque no quiero peleas hoy entre ustedes dos, yo los quiero. No, pero ¿por qué no vamos a pelear? Ni siquiera, son dos casos distintos por ese tema, y lo único que puedo decir es que Jessica era bastante amiga de Dabel, eso sí. Bueno, listo, pero ya no hablemos de Jessica. La está ahí nada más, viste, bueno. El único comentario que le hice a Ale fue que en su momento, cuando yo estaba con este tema, me mató a esta piba, Dabel, me mató a nivel mediático, a nivel comentario, pero bueno, era a lo que me expuse yo, por eso está todo bien, no está el problema. Perfecto. Bueno, entonces aclarado esto, Horacio, te vamos a llamar en otro momento para hablar de otras cositas más, te mandamos un abrazo y seguimos con Marcelo. Listo, cuando gusten, un abrazo a todos, chicos. Gracias a vos, un abrazo fuerte. Chau, saludos. Saludos. Abrazo, amigo.